La miré y sentí que el cielo se posó ante mis ojos La miré y en un segundo pude ver tres estrellas en su rostro Me miró y se ha encadenado a mi loco corazón Nunca vió ningún mortal mujer más bella, no supimos qué pasó Pues me perdí en su mirada, en su cabello, en su sonrisa Y le entregué en un segundo el corazón toda mi vida Y me perdí gustosamente en el misterio de sus labios Y en un segundo me he enamorado Es que el amor la atravesó igual que a mí Este flechazo Y esto es La Calma de México La miré y sentí que el cielo se posó ante mis ojos La miré y en un segundo pude ver tres estrellas en su rostro Me miró y se ha encadenado a mi loco corazón Nunca vió ningún mortal mujer más bella, no supimos qué pasó Pues me perdí en su mirada, en su cabello, en su sonrisa Y le entregué en un segundo el corazón toda mi vida Y me perdí gustosamente en el misterio de sus labios Y en un segundo me he enamorado Es que el amor la atravesó igual que a mí Este flechazo Y el amor la atravesó igual que a mí Y me perdí gustosamente en el audio ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo y fundirme en tu ser Amanecer siendo el sol de tus falles Amanecer junto a ti, amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrarte en tierra prometida y que un soplo de vida te haga florecer Amanecer dando gracias al cielo Y anochecer junto a ti Y anochecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Borrar de tu alma los temores y que te enamores de mi más que ayer Amanecer Amanecer enredado en tu talle Amanecer junto a ti Amanecer Amanecer siendo el sol de tus falles Amanecer junto a ti Amanecer 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 Quiero Amanecer Amanecer Me has hecho tanta falta, hoy me siento muy solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Pero de qué manera me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Nunca llegaste, nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Y en recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me acerqué y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije su nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Música Conversamos, le dije su nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Música Te encuentro de nuevo Me entiendo y no puedo Música Y fingirte da lo mismo Tu presencia frente a mí Música Frente a mí Música Miradas casuales Que aumentan latidos Música Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Música Música Mas no se Como explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No se que tiene tu mirar Que día a día me conquista Más y más Ay amor Cuanto daría por romper Ese misterio que me atrapa Sin querer Ay amor Y esto es La calma De México Música Los días se alargan Cuando no te miro Y busco entre mil cosas Una que me hable de ti Solo de ti Música Mas no se Como explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No se que tiene tu mirar Que día a día me conquista Más y más Ay amor Cuanto daría por romper Ese misterio que me atrapa Sin querer Ay amor No se que tiene tu mirar No se que tiene tu mirar Que día a día me conquista Más y más Ay amor Cuanto daría por romper Ese misterio que me atrapa Sin querer Ay amor Oh, 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 oh Allá en la Unión Americana, Zapatella de Pampa, con sus amigos, la calma de México. Con gusto voy a cantarle a todo el público entero, a mi estado mexiquense, a mi chocan y guerrero, también a mi tejupilco. Pueblo que yo tanto quiero. Sus mujeres son muy lindas, muy buenas para bailar, más lindas son en la playa, cuando se van a bañar, y aparecen sirenitas, bañando en medio del mar. Por eso es que yo les canto, por ser tan lindas y bellas, bonitas como ninguna, como todas las estrellas, si alguna de ellas me quiera, tiene que ser por amor, porque yo soy pobrecito. Y honrado de corazón. Yo me siento muy contento, Por eso que estoy cantando, en este bello pueblito, donde todos están bailando, y este es el grupo La Calma, que sigue y sigue tocando. A todas esas bellezas, que vinieron a bailar, vamos a invitarlas compa, y así poderse patear, hay que darle gusto al gusto. Por eso es que yo les canto, por ser tan lindas y bellas, bonitas como ninguna, como todas las estrellas, si alguna de ellas me quiere, tiene que ser por amor, porque yo soy pobrecito. Y honrado de corazón. Y con esto nos vamos, hasta Tezcapilla, y la nueva Santa María, Estado de México. Tezcapilla, y la nueva Santa María, Estado de México. Y con esto nos vamos, hasta Tezcapilla, y la nueva Santa María, millones de vosotros. He encontrado en mi camino de atesor y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llamé en un sueño y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita siempre te he de amar Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Porque Dios me concedió Alguien que llamé en un sueño y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Chiquilla bonita Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita siempre te he de amar Y zapatella y de compa como usted sabe ¡Eso! Desde 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 Nabolato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque les chiflo y se paran Si les aviento el sombrero Ya verán cómo reparan ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después del niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo le brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo También me dicen el negro Soy negro pero con suerte A mí si me canta un gallo No me derraco a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo le brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Échete ganas, primo! Soy de, soy de mero Sinaloa Donde se rompen las olas y busco una que ande sola Y que no tenga marido, pa' no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Un día 28 de enero Como me hiere esa fecha A don Lamberto Quintero Lo seguí una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Ya cerquita del salado Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Alegre y enamorado Más tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podría olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Amar es una cosa especial Que nos viene y va Amar solo te pasa una vez Pero de verdad Amar es cuando solo piensas En donde estarán Amar es como un milagro Difícil de explicar Amar es cuando la proteges De la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas Y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves Y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta De tus sentimientos Por amarte Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares Solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia Con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por besarte Amar es cuando escribe su nombre Por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas Sin llevártela lejos Amar es cuando tú la ves Y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta De que ella lo es todo Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte Por amarte cruzaría los mares Solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia Con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por besarte Por amarte